Muy buenos días niños y niñas. Hoy jueves 18 de junio tenemos una nueva experiencia de aprendizaje del área de comunicación denominada leemos una historia de cambio frente a retos. Muy bien niños, ¿están listos? Sí, entonces vamos a empezar. Observemos las imágenes. Estas son algunas de las costumbres que realizan las familias. Pero debido a la situación a la que estamos enfrentando en nuestro país, algunas de ellas han cambiado. Pero lo que no se ha perdido es la unidad familiar. Ahora veamos cuáles son las metas de aprendizaje para el día de hoy. Explicar de qué trata el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de palabras nuevas en el texto. Evaluar el uso de las imágenes en el texto. Y por último, opinar sobre el contenido del texto. Muy bien niño, esto es lo que aprenderemos el día de hoy. Ahora, voy a pedirte que observes detenidamente el siguiente texto. Observe el título, la imagen, el formato del texto, los párrafos. ¿Cuántos párrafos encontramos en este texto? Muy bien, tres párrafos. ¿Qué nos dirá el título? Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Ahora, observemos un poquito más de cerca. El título y la imagen. ¿Qué observas en la imagen? ¿Lo conoces? ¿Qué relación hay entre la imagen y el título? Niños, ¿ustedes creen que hay una relación? A ver, volvamos a leer. Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Y en la imagen, ¿qué observaremos? Sí, muy bien, son las mascarillas hechas con piel de pescado. Este es un producto innovador. Mascarillas hechas con piel de pescado. Entonces, niños, vemos que sí hay una relación entre lo que dice el título y la imagen que se presenta. Ahora, vamos a observar el texto. ¿De qué manera está organizado? Vas a comentar con un familiar y vas a responder a las siguientes preguntas. Puedes responder en tu cuaderno u hojas de reuso para luego contrastarlas después de la lectura. Ahora, niños, vamos a estar muy atentos porque vamos a escuchar el texto. Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Innovador producto. Innovador producto. Mascarillas hechas con piel de pescado. La pareja de esposos, emprendedores, Efraín Alba Murillo y Keila Polo Céspedes han diseñado una mascarilla sostenible y muy segura utilizando la piel de pescado. Desde el 2015, producen cuero de pescado con los residuos de la pesca artesanal y fabrican carteras, billeteras y otros accesorios. Alba explicó a la agencia andina que forzados por la pandemia decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa-taller en Villa María del Triunfo. También manifestaron que gracias a este cambio pueden seguir con el negocio de la mascarilla. Finalmente, Alba precisa que por la venta de sus mascarillas se están donando víveres a las familias más necesitadas de Villa María del Triunfo. Si deseas, puedes volver a leer el texto. Ahora, vas a comentar con un familiar si lo que has leído tiene que ver con la respuesta que diste inicialmente. ¿Recuerdas tus respuestas iniciales? Ahora vas a contrastarlas con la información que has leído. ¿De qué trató el texto? Muy bien, de una familia emprendedora, ¿no? Que hace mascarillas con piel de pescado. ¿Y para qué fue escrito? Muy bien, para darnos una información. ¿Qué texto es? Es una noticia. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Será quizás por el logo de la agencia andina? Muy bien, niños. Ustedes lo están haciendo muy bien. Ahora, con la información que has obtenido del texto, vas a responder a las siguientes preguntas. En tu cuaderno u hoja de reuso, vas a elaborar esta tabla y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿De quiénes nos hablan? ¿A qué se dedicaban antes? ¿A qué se dedican ahora? Vamos, niños. Ustedes pueden. Relee el segundo párrafo del texto sobre los esposos Efraín Alba y Keila Polo. Luego, responde la pregunta. Según el texto, ¿qué quiere decir la palabra reinventarse? Esa palabrita la vimos resaltada en el texto. Para responder a la pregunta, vamos a ubicar en el texto la palabra reinventarse. Tú la vas a subrayar. Vuelve a leer la parte del texto. Fíjate qué está escrito antes y después de la palabra reinventarse. Vuelve a leer las partes resaltadas del texto. ¿Qué relación existe entre esas partes resaltadas o coloreadas y la palabra reinventarse? Ahora, ¿ya puedes señalar según el texto qué significa reinventarse? Dice, forzados por la pandemia decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas. ¿Reinventarse querrá decir hacer algo disparatado? ¿Hacer cosas nuevas sobre lo que ya existe? ¿O hacer lo mismo de siempre? ¿Cuál sería tu respuesta? Marca con tu dedito. ¿A, B o C? Muy bien. Reinventarse quiere decir hacer cosas nuevas sobre lo que ya existe. Ellos se vieron durante la crisis de la pandemia afectados con su negocio. Ya no podían hacer accesorio. Ni billeteras, ni zapatos, ni carteras. Entonces, la necesidad los obligó a pensar y a crear una cosa nueva pero con el material que ellos tenían. Y decidieron hacer mascarillas. Muy bien, niños. ¡Excelente! Observa las siguientes imágenes del texto. Vimos, ¿no? Ahí dice Andina. Agencia peruana de noticias. Muy bien. Y al costadito tenemos a las mascarillas con piel de pescado. ¿Para qué se pusieron estas imágenes en el texto? Vas a completar el cuadro en tu cuaderno y vas a contestar a la pregunta ¿Para qué se pusieron estas imágenes? Vamos, niños. Ustedes pueden si necesitan ayuda se lo piden a un familiar. Ahora vamos a reflexionar sobre lo leído y explícale a un familiar lo que piensas respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la forma como se reinventó esta familia? Dale tu opinión ¿Qué te parece? ¿No? La actitud que tuvo esta familia la manera de reinventarse y sustentas ¿Por qué? Ahora que has leído el texto escribe en tu cuaderno u hojas de reuso un mensaje para que las familias puedan reinventarse ante situaciones retadoras. Quizás tu familia también esté pasando por un momento de cambio ¿No? De incertidumbre entonces ¿Qué consejo le daríamos a las familias para que ellas también puedan salir adelante puedan reinventarse ante esta situación retadora que les presenta la vida? Bien niños hemos llegado a la parte final con apoyo de un familiar revisa si lograste tus metas ¿Pudiste decir de qué trata el texto antes de leerlo? ¿Identificaste información en el texto escrito? ¿Analizaste el texto y explicaste qué significa la palabra reinventarse? ¿El título y las imágenes te ayudaron a comprender de qué trataba el texto? ¿Analizaste las imágenes del texto y explicaste para qué las pusieron? ¿Expresé mi opinión sobre el texto leído? Bien niños yo sé que ustedes lo han hecho muy bien ya saben que estaré a espera de sus actividades así que niños que tengan un excelente día Dios los bendiga sean obedientes con los padres ¿no? y ayuden y colaboren en casa nos vemos niños chao atento en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!